Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. Os probó un equipo Jorge Almirón por segundo día consecutivo. A diferencia del de ayer, donde Roncaglia jugó de tres, hoy el tres fue Weygan, con Sergio Chiquito Romero. Por derecha como titular, Blondel, Figal, Rojo y Weygan por izquierda. En la mitad de la cancha puso a Medina, Paul Fernández, X Fernández, Barco, arriba Merentiel y Cavani. Con ese once, el equipo empieza a prepararse para disputar el partido ante el combinado de talleres por Copa Argentina. Este domingo en el estadio Malvinas Argentinas. Entonces, la duda pasa por el lateral izquierdo. Si Sarachi no se recupera, tiene que jugar alguien de tres. El Colobarco parece que no va a jugar de tres, va a jugar en la mitad de la cancha como lo viene haciendo y como más le viene rindiendo a Boca. Entonces, por ese motivo, el número tres, probablemente, si Sarachi no está para jugar, sea Weygan. O el técnico decía si es Weygan o Roncaglia, para disputar el partido el domingo en Mendoza. Se están vendiendo las entradas, ayer por internet las populares, la web es autoentrada, hoy presencial en Imaninas Argentinas las plateas. El plantel se entrena este sábado, probablemente el último táctico. Parten después del mediodía hacia Mendoza para enfrentar a talleres en un partido importante de la Copa Argentina. Está claro que Admirón pone la mayoría de los titulares, no cuida a ninguno, de cara a lo que será el partido del 4 de noviembre contra Fluminense por la final de la Copa Libertadores de América. Probablemente contra Unión ponga nuevamente una base titular, suplentes con Racing entre semana y luego juegue siete días antes de la final nuevamente con los titulares o la mayoría de los titulares para jugar ese partido tan importante con estudiantes antes de la final ante Fluminense. ¿Qué te parece el equipo con Wayne Gunn de 3? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Haría algún cambio? Bueno, quiero leerte. Cuídense mucho y que sigan bien. Hasta la próxima. Chau, chau.